Bienvenidos a una nueva edición del informativo Ejército del Uruguay. Se realizó la segunda edición de la prueba del arma de caballería. Los integrantes del arma compitieron en tiro con arma corta, fusil y ametralladora, desmontaje y montaje de armamento de campaña, emisión de órdenes de operaciones y orientación. Finalizaron con una marcha de más de 4.800 metros, emulando la carga de Sarandí del año 1825. La Fuerza de Todos activó sus secciones de apoyo a emergencias ante las inundaciones ocurridas durante la semana pasada en Cerro Largo. Se evacuaron a ciudadanos de sus hogares, se confeccionaron platos de comidas y se repartieron kits de limpieza para la desinfección de sus hogares. El Ejército Nacional se hizo presente en la Expo Prado. El Servicio de Veterinaria y Remonta fue premiado por sus equinos de raza deportiva. El Servicio de Parques del Ejército recibió una mención especial por su ganado criollo, que es la única reserva de ganado originario del siglo XVI. Si querés ingresar a la Escuela Militar, te invitamos a visitar el sitio web www.escuelamilitar.edu.uy y en las redes sociales Escuela Militar Uruguay.